En medio de la campaña a las elecciones europeas para elegir nuevos representantes en el Parlamento Europeo, una polémica ha salido a la luz. La Universidad de la Ciudad de Lille, norte de Francia, prohibió una conferencia en su campus en donde estaba previsto la presencia del líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon, así como la jurista internacional Rima Hassan, quien es candidata a las elecciones europeas. Se había logrado encontrar una sede alterna, pero la prefectura decidió prohibir todo tipo de conferencia de Mélenchon y Rima Hassan. ¡Ah, ma patria! ¡Ah, mi país! ¿Qué es lo que tú estás en train de devenir? Ellos se han devenido fos. Cinco interdicciones de conferencias, dont una rica por ella. Deux veces a Bordeaux. Sur cinco, tres son el hecho del prefect. El prefect es el representante del Estado. Ellos tienen consignas de nos interdire. Nosotros, los candidatos de la ley de Manon Aubry. Bajo la presión de la extrema derecha, así como del propio partido de Macron, universidades de Bordeaux, Rennes y esta tarde Lille han prohibido conferencias de Mélenchon y Hassan, argumentando que no se pueden garantizar la seguridad. Pero el fondo de estas prohibiciones radica en el tema de Palestina. Esta tarde en la ciudad de Lille, el partido Francia Insumisa llamó a una manifestación en protesta a estas prohibiciones. Rima Hassan, quien es palestina nacida en un campo de refugiados en Siria, es una jurista internacional especializada en el derecho para los refugiados y a sus 17 años obtuvo la nacionalidad francesa que le permite ser candidata a las elecciones europeas. Desde la ciudad de Lille, informo para Canal 14, Miguel Martínez.